Muchas gracias, señor ministro. Preguntas para el señor ministro de Fomento. Pregunta a don Pablo Rodríguez Cejas. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señor ministro de Fomento, son muchos los asuntos que podríamos preguntar y trasladar a esta sesión de control, pero como ve, de nuevo, es el transporte el tema que nos ocupa. Se está barajando desde el Gobierno del Estado la posibilidad de establecer una rebaja en los precios del billete aéreo tanto para residentes canarios como no residentes en las rutas entre Canarias y la península, mediante los mecanismos que consideren oportunos, obligación de servicio público, regulación del precio máximo, bonificación de las tasas aéreas, entre otros, y de manera diferenciada para aquellos pasajeros que tengan como destino las Islas del Hierro y La Gomera, toda vez que desde ninguna de ellas existe conexión directa con el territorio continental. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rodríguez. Cejas, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Rodríguez. Bueno, como ya he tenido la oportunidad de explicarle en otras ocasiones en esta Cámara, para nosotros, para el Gobierno, para el Ministerio de Fomento, es una prioridad garantizar la conectividad de todo el territorio nacional, especialmente de los territorios no peninsulares, con una doble componente. Por un lado, la frecuencia de los vuelos y, por otro, el precio del billete, utilizando los mecanismos, evidentemente, que sean compatibles con la normativa europea. Respondiendo a lo que usted pregunta, pues tenemos una muy especial sensibilidad, porque, como usted conoce, después de la tramitación de los presupuestos que ahora mismo están en vigor, del año 2017 y desde finales de junio, se ha elevado la subvención del precio de los billetes para los residentes en Canarias, en los vuelos interislas, que era del 50% hasta el 75%. Por cierto, era una de las cuestiones que usted había reclamado en una interpelación que me formuló a finales del mes de febrero, por lo que solo se paga el 25% del billete. De esta forma, los que hagan en la ruta el Hierro Gran Canaria o la Gomera Gran Canaria, pues pagan en el entorno de 33, 31 euros, respectivamente, por sus vuelos, aunque los importes medios abonados pueden estar en cifras incluso menores entre el 18 y 20 euros, respectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. El senador Rodríguez Cejas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Cuando los herreños hemos clamado históricamente por una mejora en las condiciones de nuestra conectividad aérea, nunca ha sido ningún capricho y créame que, de ser así, este senador no se centraría en el asunto con tanta existencia. Nadie cuestiona ya, como usted bien decía, el notable impacto de esa bonificación del 75% en las rutas interinsulares que tantos años llevábamos reivindicando y que al final fue la dirimética parlamentaria la que ha hecho justicia con una barrera que llevábamos ya demasiados años intentando sortear. Esto, por ejemplo, nos ha permitido superar los 22.000 pasajeros este pasado mes de agosto, que supone un 37,9% más que en 2016, hablando de datos del aeropuerto de la Isla del Hierro. El asunto que le planteo esta tarde, señor ministro, no es menos importante. El hierro es el territorio español más alejado de Madrid y eso es insalvable, pero quiere ser un territorio de oportunidades, de prosperidad para las generaciones actuales y venideras. Y eso pasa, indudablemente, por mejorar su conectividad con el resto de Canarias y con el exterior. Por eso, esta pregunta que le planteo, señor ministro, tómela, por favor, como una propuesta o un recordatorio para que tome la decisión que tome, nunca vaya en detrimento de territorios como el hierro, asegurando así los principios básicos de equidad y de igualdad de oportunidades. Un pasajero que se quiere desplazar desde Canarias, y aquí me van a permitir poner un asterisco, desde cualquier punto del continente puede hacerlo cómodamente en rutas directas. Pongo este asterisco porque cuando digo Canarias no puedo incluir a la Isla del Hierro, que sin tener conexión directa con el territorio continental, padece esa doble insularidad que consideramos debe ser siempre tenida en cuenta en la toma de decisiones. Por eso, si usted hoy se compromete a que en esa hipotética rebaja de los precios del billete aéreo en la ruta entre Península y Canarias, y que de alguna forma se esté barajando, como digo, a través de los mecanismos que consideren, se van a aplicar medidas compensatorias, aquellas necesarias, para que se tenga en cuenta la realidad de territorios como el hierro, sus particularidades, y facilitando así que los pasajeros que con origen en territorio continental y que deseen llegar hasta allí lo puedan hacer en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones que al resto de Canarias. Si hoy escucho ese compromiso, yo me podré ir satisfecho para mi tierra. Buenas tardes. Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Rodríguez. Cejas. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rodríguez. Créame que yo quiero que se vaya a usted muy satisfecho y le voy a dar algunos datos para que sea así. El del tráfico aéreo, para que pueda usted comprobar que Canarias goza de una elevada conectividad. En el año 2016, los ocho aeropuertos canarios batieron el récord histórico con más de 40 millones de pasajeros, es decir, un 12,8% más que en el año 2015. Pues bien, en lo que llevamos de año 2017, el número de pasajeros ha incrementado otro 8,2% sobre el récord histórico. Es decir, que estamos en el mejor resultado de la historia de los aeropuertos canarios. Segundo dato importante, en relación con la doble insularidad y el número de pasajeros que realizan los vuelos entre islas. En el mes de agosto, el crecimiento sobre el mismo mes de junio o en el mes de julio sobre el anterior, el mes de junio, ha supuesto un incremento del número de pasajeros del 32%. Es decir, por darle un dato, en el año 2015 utilizaron esos vuelos 263.000 viajeros, en el año 2016 los mismos prácticamente y en el año 2017, después de que hayamos bonificado en un 75%, en un mes se multiplica el número de viajeros y crece en más de un 30%, lo cual significa que estamos ante una extraordinaria acogida de la medida que ha tomado el Gobierno de España. Y, por último, decirle que en junio de 2016 adjudicamos ya el contrato para la explotación de determinadas rutas aéreas con obligaciones de servicio público en Canarias, entre ellas las conexiones que usted conoce y que suponen un importe total de 5,6 millones de euros. Muchas gracias.